namaste ser divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar con una nueva lectura por favor ser divino no te olvides de suscribirte al canal de dar campanitas like de compartir el canal de apoyar esta gran misión que tengo no con mis entidades con clara del oriente miguel del oriente y mis guardianes quiero tomarme un minuto de silencio un segundito solamente para agradecer antes de comenzar la lectura así un segundo ok va campana excelente vamos a ver qué tenemos para ti en el día de hoy mensajes para mis ar divino sincronicidades señales salto tu primera energía ah ok dice que no la torre como primera energía o por dios qué es lo que va a pasar aquí de despacio nada va a ser esta lectura clarifícame las energías salta la lucha déjame acomodarme un poquito porque esto se viene parece que viene pesado energía de hoy energía de hoy ah bien reina de bastos la plenitud momento a momento bueno básicamente lo que está diciendo literal es que has pasado en el pasado en los días posteriores o meses posteriores o años posteriores has pasado con cambios muy súbitos rápidos sin esperados en tu vida que te ha llevado a tener que enfrentarlos ya no te quedó otra tuviste que luchar tuviste que enfrentar pero tuviste las agallas reina de bastos tuviste la decisión o tienes en este momento a la decisión de de salir de estas oscuridades y esta carta habla de que arriba todavía tienes situaciones oscuras que no entiendes sí pero ya estás en un momento de florecer de salir de ahí y esta carta momento momento es una situación que va o sea va lento si iba va con calma va despacio esa es la palabra de esta lectura va despacio los cambios pero no te apures no te apures ser divino que todo tiene que ser a tu ritmo y tienes que reconectar con esos ritmos naturales y reina de copas clarifícame la última energía por favor tienes que reconectar con esos ritmos naturales de tu vida no de la vida del otro qué pasó aquí 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 tenemos las cargas y la pena por eso estaba diciendo yo de la calma la calma es primordial que la sumas en este momento que que tomes las cosas con mucha cautela y muy despacito 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 porque no es momento mira 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 sardivino despacio abajo del mazo te estoy diciendo que es un momento de tomar las cosas con calma como diciendo bueno hagas lo que hagas en el día de hoy lo vas a disfrutar como algo natural sí y reconecta ser divino con tu ritmo reconecta con lo que está pasando sea lo que sea que eso no te lleve a la desesperación hay algo que que cambió pero que es como que va muy lento muy despacio muy tranquilo muy al ritmo elige ser divino elige la ese es el tema elige que las cosas vayan despacio porque déjame decirte que va a ir despacio igual entonces si tú tomas la decisión de decir bueno yo elijo que esta situación la voy a tomar con pausas a mi ritmo a mi momento entonces no te frustras ahí no te frustras si no te frustras con cargas innecesarias ni con tristezas que no te corresponden habla más pausado camina más lento contempla más la vida que tienes disfrútala más saborea las cosas despacito despacio todo como en cámara lenta disfruta las cosas como en cámara lenta no hay necesidad ser divino de hacer todo apurado y que todas las cuestiones que se sean ya 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 todo para ayer no es momento de todo eso no es momento de de decir por ejemplo que el ritmo que marca el reloj o tu vida o tu cuerpo no no es el ritmo que que te conviene en este momento si es el ritmo que necesitas es aquel que que precisas es para aprender para actuar para amar para vivir entonces elige situaciones de vida en este momento que te puedan que te puedan permitir este tiempo si que no tengas que hacer nada apurado elige eso y que cada cosa que tengas que elegir puede esperar tómalo con calma prioriza tu tiempo el tiempo momento a momento prioriza tu tiempo cada instante vale oro pausado con calma es lo que te está pidiendo tu alma si tu alma te lo pide y además esto se puede esperar me dice madre mía clarifícame la torre la torre clarifícame qué pasó ahí gracias haz de copas clarifícame las de copas si eres soltero o soltera es un amor que llega así súbitamente que te descontrola y te saca el piso de debajo de tus pies 10 de copas mira que belleza este tarot la familia reunida papá mamá los hijitos si eres soltero o soltera esa cuestión que hablamos antes de empezar con el tarot con el hoyo zen es la cuestión que debes es algo súbito pero es una cosa buena es una situación nueva amorosa romántica para crear una familia o un sueño o sencillamente es una propuesta de alguien con un 10 de copas con un éxito tremendo tú estás luchando por ese éxito o te estás asustando que por eso es que te digo que el tema es acá que te lo tomes con calma clarifícame qué es lo que debe tomarse con calma el despacio vamos a esta respuesta que es muy importante qué es lo que debe tomarse con calma ok ya entendí qué es lo que debe tomarse con calma muy bien el 8 de copas quiero que observen aquí que hay muchas copas es un momento árido hay una víbora y hay una copa en el piso que esta copa digamos que es la que salió hay muchas dificultades es un común desierto por eso es que te digo que debes ir despacio hay muchos sentimientos que te que necesitas cuidar tus sentimientos así básicamente es eso si necesitas cuidar tus sentimientos si te sientes como encarcelado o encarcelada si te sientes como esclavizado o esclavizada y no sabes qué hacer como que muchos muchos están como cansados clarifícame las cargas y la pena ay me encanta la estrella sea lo que sea que te sientas cansado déjame decirte que todo eso se se tres de copas bueno lo que pasa que aquí aquí hay un hay muchas personas puede ser varias situaciones la tristeza puede venir de personas de personas que celebran contigo tu éxito o tu amor o algo así te reconocen pero por qué porque estas personas reconocen como brillas tú te reconocen tus éxitos y qué pasa por qué la pena hay personas que te rodean amigos amigas familiares o eres tú ser divino que se siente como traicionado o traicionada tres de espada si mira como tienes el corazoncito ahí clavado una araña ten cuidado con situaciones de personas que se es como que personas que abusan de tu bondad personas que abusan de tu generosidad personas que que no reconocen lo valioso que eres o que sos voy a poner esto para arriba que se vea clarifícame el tres de espadas por favor qué significa hay mucha pena aquí mucho dolor si eres soltero soltera quizá aquí hay un nuevo amor que quiere algo contigo pero tú te sientes como que no puedes dar lo mismo en este momento nueve de copas mira el nueve de copas es un gatito que te trae algo te trae sentimientos pero mira cómo están las copas están tiradas es como que hay alguien que te ofrece algo o te va a ofrecer un nuevo amor o una situación así o algo que tengas que necesitas en tu vida sea lo que sea esa situación que te causa pena dolor traición puede ser una amiga un amigo una persona de tu interés esas personas están dentro de tu entorno por el tres de copas puede ser un triángulo amoroso si tengo la torre tengo el tres de espadas que es una traición y tengo el tres de copas que es un amor entre tres y eso te trae mucho dolor qué va a pasar con eso cuatro de bastos no cuatro de bastos sí cuatro de bastos bueno qué va a pasar qué va a pasar con si hubo traición en lo romántico bueno van a tener van a discutir yo no te puedo mentir si tengo el cinco de de bastos que aquí es como que hay un enfrentamiento quiero que observe son como como dragoncitos peleándose hay mucho fuego saliendo de las boquitas aquí va a haber muchas discusiones tengo un rey de bastos y un paje o un caballero de espadas las cuestiones que estas discusiones van a poner los puntos sobre las is sí porque ninguno de ustedes se va a cohibir o a intimidar no cada uno va sea la persona que sea no van a es como que van a sacar las sombras de cada uno y la van a mostrar por eso que me hablaba tanto de despacio esto va a pasar estos conflictos como una guerra bélica esto hay una persona te voy a te voy a dar datos hay una persona que es muy carismático le gusta hacer el centro de atención es un rey de bastos le gusta mucho el trabajo le gusta mucho ser aquí llegué le gusta mucho tener la razón es mucho fuego muy pasional sí pero tiene conflictos contigo quiero que observes esta carta como es que estás levantando la espada y peleando contra todos estos cuervos esos cuervos son las personas que te están juzgando criticando y que te producen esto quiero que entiendas que te producen esto esa pena ahora ser divino vamos a salir de esa energía ya una cosa es que tengas que hacerlo lento y otra cosa que no salgas lento pero sal que debe aprender mi ser divino por favor 7 7 de espadas quiero que observes esta carta es como es como una caperucita iba a decir una caperucita roja que lleva las espadas y viene el lobo ahí atrás tú sabes que hay un lobo ahí atrás tú sabes que hay alguien que te puede traicionar o te traicionó o te va a volver a traicionar al lobo ahí quiere comer a la caperucita pero esta energía dice tú vas a ser más astuta tú vas a tener estrategias para que eso no te vuelva a lastimar las estrategias pueden ser muchas vamos a preguntar qué estrategias te da el tarot en este caso particular me dicen alumbrar con luz y amor que alumbres lo que sea con amor con luz con carisma con amor estrategias que dejes fluir las cosas si tiene que ver el tema con la economía ser divino no te clarifícame eso a ver qué es eso el pez la torre nuevamente y la casa bueno aquí algunos tienen problemas en el trabajo o en institución por ejemplo que no te pagaron y estás tratando de que te paguen eso es un ejemplo son ejemplos nada más si estás en una pena porque por ejemplo no puedes pagar los gastos de tu casa literal acá habla de dinero o hay alguien que se fue y te dejó un socio un amigo te dejó sin dinero sin recursos y aquí te traicionó con el dinero por eso es la torre por eso es la casa bien ahí hay cuestiones de dinero puede sí porque los peces habla de temas económicos si puede ser una persona que te haya no sé haya vendido una casa ponele vamos a poner un ejemplo y no te pagaron o no tienes como pagar los gastos las facturas de tu casa y ahí estás pidiendo ayuda y como que estás con esa pena nuevamente el dinero la pena del dinero tiene que ver con para muchos de ustedes tiene que ver con el dinero bueno bien voy a buscar un consejo un consejo de los ángeles por favor un consejo de los ángeles si ok ya lo entendí saca gracias pasa el día con Dios que habla de la paciencia de lentitud espera y presta atención a tu cuerpo hoy es un día para pasarlo con Dios un día de oración un día de silencio está en la carta un día de silencio imagina que todo tu mundo es una capilla sagrada me salió acá la capilla sagrada cada centímetro cada centímetro de tu vida está lleno de gracia y de presencia divina tu objetivo es visualizarte en compañía del cielo a cada minuto del día eso es lo que necesitas hoy es un día para pasarlo con tu fe con tus creencias tranquila relajada pasito a pasito sacando para afuera todos estos problemas si estando en la gracia de Dios en la presencia divina sacando tu potencial y visualizarte en compañía del cielo en cada minuto de este día si estás pasando por un momento de torre es momento de tranquilizarte vamos a ver ahora que signos prevalecen en tu lectura que signos prevalecen que signos prevalecen ok aries piscis piscis capricornio aries y virgo estas son los signos que prevalecen en tu lectura piscis capricornio aries y virgo puede ser de la persona que no necesariamente pero puede ser de la persona que hayas tenido esa dificultad que te ha dejado tan triste no me gusta eso ser divino vamos a ver las vidas pasadas si no crees en las vidas pasadas ser divino no hay drama madre son energías aplícalo a tu vida y a tu realidad como corresponda acá hay una energía de la madre una energía de cobijarte es como que necesitas en este momento de que te cobijen de que te cuiden como un niño como una niña está perfecto busca eso lo vas a encontrar los votos mira esto es como que estás haciendo es como que te vas a hacer una promesa a ti fuerte es como un voto que no vas a erradicarlo por nada es como un juramento ahora vamos a ver un juramento hacia que última energía por favor salté gracias padre madre y padre madre nunca me había salido algo así madre y padre y el transporte clarificación ya por favor clarifícame padre y madre padre y madre ¿qué tiene que ver acá? lo voy a decir ustedes saben que este canal que no se me permite no decir lo que veo dame algo positivo por favor positivo 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 aquí tengo las nubes cuando pregunté por padre y madre tengo las nubes las dificultades en los nacimientos las dificultades en los nacimientos en la familia en las personas aquí hay una persona que digamos que arrastra una dificultad en los nacimientos en las reencarnaciones o sencillamente tu nueva reencarnación hiciste una una un juramento una promesa bueno de sanar de sanar todas las relaciones karmáticas con papá y mamá clarifícame esa nube la nube acá son los problemas y no hay como zafar acá el no decidir por no bueno bueno sardivino solamente a ti te va a vas a entender esta mensaje acá hay un no y que debes decidir qué debe aprender mi sardivino de esta lectura que debe aprender más allá de lo que hemos hablado que debe aprender yo aquí me quedo con esta carta quiero que la veas debes aprender a soltar y vas a brillar mira cómo sueltan las cadenas las personas te quieren agarrar tomar y tú te vas a brillar necesito que te empoderes que sea lo que sea que te haya generado esta angustia familiar lo tengo en el pasado y lo tengo en el futuro el padre y la madre sí tengo que decir que es una angustia porque tu lectura ha sido de mucha pena y de las nubes me habla de penas y no puedo decir que acá hay una lectura alegre no puedo decir tú tienes que decidir soltar soltar esa angustia soltar ese dolor soltar 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 esa es la cuestión clarifícame el soltar soltar debe soltar todo aquello que no te estabiliza si el 5 habla de cambios todo aquello que tienes que hacer nuevo para que poder reescribir tu historia acá este transporte esta carta me habla de un recomenzar es como que te vas hacia otro lado te comienzas a otro lado te tomas un vuelo y te vas te tomas tus maletas y te retiras o sencillamente perdonas decides perdonas y te tomas decisiones vuelvo a decir no no permitas que nadie te juzgue si es problema de salud vas a tomar vas a tener que tomar decisiones para cuidarte para salir de eso si y la última que te voy a decir es no hay sombra que no pueda ser alumbrada con luz el tema aquí es tomar actitud si ser divino debes tomar actitud porque si o sea no se como explicarte no veo que sea nada malo no estoy asustando estoy diciendo que es lo que debes hacer para que estos cambien debes aprender a no dejarte influenciar por otras personas si no dejarte que te manipulen no permitir que no puedas tomar tus propias decisiones si es en el tema del amor debes aprender a a decidir lo que quieres lo que te hace bien a ti no bien al otro no es ser egoísta es ser cuidadoso con tu propia energía si ser divino muy bien ser divino gracias 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 y ahora sí namasté